Y ahora un minuto con Cristo y María ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Este grito razonaba entre la muchedumbre Mientras laceraba el corazón de la Madre María Jesús es castigado con el látigo de nuestra soberbia, poca fe y desamor Es coronado con nuestras burlas, insultos y blasfemias Su cuerpo herido, débil y ensangrentado Carga la pesada cruz de nuestras culpas y pecados Es atravesado de pies y manos con los clavos de nuestros odios, envidias y egoísmos Es crucificado por nuestras mentiras, malas acciones y ambiciones Está solo, agonizando, por el dolor de nuestro desprecio y falta de caridad Su madre que agoniza al pie de la cruz suplica ¡Vuelvan! ¡Él está aquí por amor a ustedes! Aquí está mi amor, mi sublime amor Solo, triste y abandonado ¿Dónde están todos? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué lo abandonaron? Hermanos, si predicamos el amor de Dios, ¿por qué está solo? Si tanto lo amamos, ¿por qué no estamos con Él? Si es nuestro guía, ¿por qué no le seguimos? Si es nuestra luz, ¿por qué seguimos a oscuras? Si es nuestra fortaleza, ¿por qué nos nutrimos de Él? Jesús está esperando en el Sagrario Vivo en la Eucaristía y solo por nuestra poca fe y desamor ¿Dónde estamos? Sus hijos que decimos amarlo ¿Dónde estamos? Resurrección Esperando atentos tu venida Ven pronto Jesús, nuestro Señor Ven pronto Jesús, nuestro Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!